10.083 microempresarios se habrían beneficiado con el fondo de crédito Cibolivia, así lo informó el viceministro de la micro y pequeña empresa, Nelson Aruquipa. Tenemos una agenda de trabajo con el sector micro y pequeño empresarial que tiene tres ejes grandes, apoyo financiero, apoyo en transferencia tecnológica, en equipamiento tecnológico y mercado principalmente. En la parte del apoyo financiero está el fondo de crédito Cibolivia que hasta la fecha ya ha logrado colocar 10.083 créditos con un monto de desembolso superior a los 1.346 millones de bolivianos. El 98% como ha sido una constante es microcréditos, es la MIPA la que más se está beneficiando y también tenemos el fondo de garantía. Tenemos las dos medidas que en su conjunto superan los 2.500 millones como nunca históricamente el presidente ha destinado ese valor, ese monto para el apoyo a la micro y pequeña empresa. En la parte de equipamiento tecnológico tenemos tres programas, el programa PROMIPE, el programa Bolivia se reactiva y también el programa fortalecimiento de unidades productivas que trabaja en capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.